Música 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 No Esa canción es jodida de batería pero con toda Y apuesto que tu mente se mueve a una velocidad y tu mente está 100% Porque acá tengo que hacer así Esto es lo que debería hacer Y acá debería ser hacer Hace mucho un algo de esto Y después de eso tengo que meterle el reo adelante Y ahí ya morí Podemos hacer tres voces si quieren Ah pero el micrófono Era de Dubai el micrófono ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que vamos a hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿estas haciendo el feedback o todo bien? si, si, si... espera ¡ahí? sí, 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 ah, ah pap, 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 pa listo ¿qué es eso? ¡Suscríbete al canal!